¿Pero qué estás haciendo, loca? ¿Te volviste loca? Voy a romper esta cerradora y salir de aquí, ¿quieres o no? ¡Para, loca! ¡Suéltame! ¡No se me acerques, Octavia! ¡Deja que soy capaz de todo por escaparme de aquí! Baja ese martillo ¡Abre esa puerta! ¡O te juro que soy capaz de darte de martillazos! ¡Te has vuelto loca! ¡Sí, loca! ¡Me acuerdas tú! ¡Por tenerme encerrada a uno, ese viejo que odio! ¡Te tengo encerrada para que no consumas! ¡Y para que no veas más a ese delincuente con el que te casaste! ¡Dame ese martillo! ¡Suéltame! 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 ¡Me quiero salir! ¡Mamá! ¡Me quiero salir! ¡Ya la inquieta, Paola! ¡Me quiero salir! ¡Entiéndelo! ¡Entiéndelo! ¡Entiéndelo que la quiero! ¡Suéltame! ¡Ok! ¡Paola! ¡Me vas a dejar salir! ¡A las buenas! ¡A las malas! ¡No te pago! ¡Sí! ¡De ahora, Dios! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Me vas a meter, Paola! ¡Acepta, Pedro! ¡Paola! ¡Paola! ¡Paola, regresa! ¡Decente, Paola! ¡Regresa! ¡Paola! ¡Paola! ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No dejes de llamarme, por favor. Permiso. Tía, no estoy de acuerdo en que la primera persona que vea a mi hermana sea Paco. No, no, no. No, no. Ana, ahora me lo tienes que contar porque estás hablando de secretos de mi mamadía. Dime qué es lo que está pasando. Hijo, Paco es el padre de Paola. No ha despertado. Ni siquiera ha movido los párpados. Bueno, yo voy a salir. Solo puede estar una persona aquí. Por favor. Quédate. ¿Crees que la que debería de estar aquí es Octavia o Larry? Nadie tiene más derecho que tú a estar al lado de Paola. ¿Yo? ¿Yo por qué? Yo sé que ustedes han llegado hasta el odio. Pero eso se debe... a que ninguno de los dos sabe la verdad. ¿De qué verdad me estás hablando? De un secreto que había guardado toda la vida. Y que solo... que solo yo conocí. ¿Y qué tengo que ver yo con un secreto de tu familia? Tienes... mucho que ver. Porque mi abuela... Paola es mi hija, Paco. Tú... eres el verdadero padre de Paola. Paola es tu hija, Paco. Tu verdadera hija. ¿Qué estás diciendo? Es la verdad. Ese ha sido uno de los secretos mejor guardados para Octavia. Ahora es sangre de tu sangre. ¿Cómo? ¿Cómo Paola puede ser mi hija? Cuando mi hermana te conocí en el pasado... ella estaba casada. Salió embarazada de ti después de la aventura que ustedes tuvieron juntos. Obviamente... ella tenía una reputación que... que guarda... no podía permitir que su marido descubriera la infidelidad que había tenido contigo. Por eso desapareció de tu vida. Por eso se escondió de ti. Pero pasaron 20 años para que yo volviera a ver a Octavia. Me reencontré con ella en Key West. Por eso... por eso mismo ella nunca te dijo que se llama Octavia. Por eso te engañó asegurándote que su nombre era Alicia.